Música Dialogando con la ciencia Damos la bienvenida al científico peruano, el doctor Modesto Montoya En este segmento, Dialogando con la ciencia, con el tema Los riesgos, el cáncer por los rayos X para el radiodiagnóstico Doctor, buenas tardes ¿Qué tal José y Julio? Directamente al tema Se trata de los riesgos que uno tiene cuando va a sacarse una placa radiográfica Muy a menudo la gente no sabe que tiene riesgos Y no se preocupa con muchas cosas de las cuales vamos a conversar con la doctora Sandra Guzmán Que es la única persona o mujer que tiene un doctorado en física médica peruano Aquí en el país y que trabaja en una institución, en una clínica dedicada a la radiomocología Sandra, entonces explícanos un poco, explícale a la gente ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos tiene uno cuando se saca una placa radiográfica con fines de radiodiagnóstico? Claro que sí Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos los radiolientes Bueno, sí, si nosotros hablamos de rayos X, estamos hablando de radiaciones ionizantes ¿Qué significa? Que la radiación va a atravesar, va a interactuar a la célula y va a provocar algunos cambios Si la radiación pasa los límites de tolerancia, estos cambios pueden generar hasta inducir al cáncer Estamos hablando de un 0.005% por minisiever ¿Qué es minisiever? Estamos hablando de la unidad que va a cuantificar la radiación Es cuando hablamos el año pasado del accidente de Japón y decíamos que las personas que estaban ayudando recibieron una dosis aproximada de 40 minisiever ¿Pero qué significa esto cuantitativamente en la práctica? Estamos hablando de una tomografía, por ejemplo, de toras, es de 10 minisiever Entonces estas personas habrían recibido el equivalente a 4 tomografías de toras, autómen Entonces existe la probabilidad de que estas personas más adelante generen un cáncer Es decir, está dentro de las probabilidades Es por eso cuando las personas vayan a sacarse de una radiografía, sea esta de tan craneal de tomografía o simplemente una placa simple, tiene que ser justificado Uno, justificado Dos, exigir que las personas que van a tomar esa placa sean personas que tengan la licencia dada por la autoridad nacional, que en este caso es Lontana, Lepeno Y otra cosa, que los equipos pasen por un control de calidad riguroso Eso es lo que nos falta bastante Y eso también es su plaquita allí, su licencia de funcionamiento de la parada Claro que sí, todas las instituciones que brinden servicios con radiaciones ionizantes tienen que tener autorización la institución y cada uno de los profesionales que actúan en el área A principios del siglo XX hay avisos que están allá en los libros que había aguas bebidas que decían, agua con radiactividad, aumente su potencia Exacto Y terminaron con cánceres La propia Marie Curie, entiendo que murió de leucemia Pues en el Perú no se tiene mucha conciencia de esta cosa Se habla de un montón de peligro, que las aguas oscuras, que no sé cuánto ¿Por qué crees tú que la gente no toma conciencia de que el solo hecho de sacarse la radiografía está corriendo riesgos y no se debe tomar, como tú dices, si no es necesario? Exactamente En realidad, pues, hablamos de las aplicaciones de rayos X desde su descontimiento Estamos hablando de 1895 Al inicio se comenzó a trabajar de una forma tan desorganizada que justamente llevó a accidentes Las personas comenzaron a comercializar el radio Es más, en ese entonces el radio en el costo era mucho mayor que el oro Entonces, por eso que se tuvo que organizar Intervino la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Comisión Internacional de Protección Radiológica quienes dijeron, vamos a organizar Existen protocolos determinados Cuando uno va a tomarse una placa, por ejemplo, siempre dental Existen protocolos para cada tipo de placa, para cada tipo de zona que se vaya a tomar Cuánto KDP, cuánto MAS ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? A veces les toman una placa, sale oscura y le dice Ah, no, salió mal, tomemos de nuevo Ah, muy claro, tomemos de nuevo Y van tomando dos o tres placas al mismo paciente Y el peligro es mucho mayor, entiendo, para los niños, para los bebés Y ahí hay que incluso ponerle una camiseta Exacto Explícanos un poco ¿Qué debe hacer para que los padres no cometan ese tremendo error? Exacto Por ejemplo, en algunos casos es muy justificado En tomar la placa de radio CX y las tomografías Por casos muy extremos Pero por ejemplo, si quieren evaluar la parte de la columna vertebral Neonato de un bebé No necesitan tomar todo el cuerpo A veces uno representa una placa de todo el cuerpo Entonces han dado dosis adicionales a los órganos que no necesitaban ser evaluados Entonces los padres, en primer lugar, tienen que preguntar ¿Por qué y para qué van a tomar ciertas placas? ¿Cuál es la justificación? No es tomar por tomar Porque es un riesgo adicional a la ciudadana Ahora, es necesario que comprendamos que los rayos X Yo siempre los asimilo como una ráfaga de balas ultramicroscópicas o inframicroscópicas Balitas pequeñísimas que caen sobre una célula Y en algunas oportunidades esa célula ingresa al núcleo, al ADN Y eso genera cáncer o también eventualmente Claro, la actividad es muy baja Puede generar, si cae sobre un óvulo o un espermatozoide Un hijo defectuoso, ¿es cierto? Exactamente Por eso que se habla mucho de las probabilidades Uno dice, si es por caso de radio El cáncer por radioinducción es de 0.005% Pero en el caso de que fuese hereditario Los padres irradiaron y tuvieron nuevos hijos Estamos hablando de un porcentaje de 0.005% Es decir, existe una probabilidad Claro, esto es como puede ser la tinca de la muerte Pero la tinca extraña Por eso, ¿qué recomendarías entonces a los padres, a la gente que tiene sobre todo niños? Incluso las mujeres embarazadas, ¿alguna vez se los someten? Eso todavía aumenta la probabilidad de problemas con el afecto y el próximo niño, ¿no? Exactamente Y lo primero que uno, cuando hay una institución, es fijarse si tiene la licencia Dado por el IPEC Y en segundo lugar, pedir las protecciones Si nos van a tomar placas de tales, pedir, por ejemplo, un antiplomado Protectores de tiroides Y exactamente lo mismo para otros casos también Entonces, lo primero es la regulación Doctor, dado su nivel académico Muchos oyentes están consultando por el Facebook ¿Alguna referencia? ¿Publica información? ¿Tiene un blog? ¿Está en Facebook? ¿Dónde pueden hacerle consultas sobre ese tema? Bueno, de forma personal, pueden ubicarme en el Facebook, Sandra Guzmán, Físico Médico O la página de la Sociedad Peruana de Física Médica Ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Física Médica, pero olvidaba señalar Exactamente, nosotros estamos haciendo una labor muy importante Físico Médico es aquel que ha hecho la carrera de física Y ha hecho una maestría con aplicación de medicina Entonces, ahora recién se está en la lucha de la aplicación de este profesional en estas áreas ¿Por qué? Porque muchas veces nos toman placas Pero nosotros no verificamos mucho como usuario la calidad de imagen Es como cuando uno toma una fotografía Cuando mejor es la cámara, mejor va a salir la tomografía En este caso, el diagnóstico va a ser mucho mejor Estamos hablando de contrastes, estamos hablando de resolución, estamos hablando de nitidez Y muchas veces pasa que se toman mamografías y le dicen ¿Sabe quién? No tiene nada, regresa el próximo año Falsos negativos o a veces falsos positivos Simplemente porque se tomó en un equipo que no tuvo control de calidad ¿Quién hace ese control de calidad? Son los físicos médicos O simplemente no hubo una técnica adecuada para tomar ciertas placas Este tema será también tomado en cuenta en el Encuentro Científico Internacional en agosto En la página web www.encuentrocientificointernacional.org Julio José, además quisiera decirle que nosotros con el apoyo de Línea.com Estamos organizando también el encuentro de los mejores proyectos universitarios De los 200 universitarios con sus alumnos que han presentado y han obtenido financiamiento Y este evento va a ser en la Cama de Comercio de Lima Y siempre esta página para inscribirse Encuentrocientificointernacional.org Y será el 29 de marzo Agradecemos la presencia del doctor Modesto Montoya Y es invitada la doctora Sandra Guzmán sobre el tema de los rayos X Esto ha sido en línea.com Se detiene de ustedes, José Fuertes y Julio Santos hasta el día de mañana Chao